José con Yuri, con Rolás, que nos ha ayudado a coordinar aquí, para irnos a esa asamblea, a las votaciones internas de Morena, a las 7.20. Aquí mandaríamos un autobús. La estancia siempre ha participado, hombre. Yo siempre que mando un autobús o dos aquí se llenan, a donde vayamos, a Morelia, a donde vayamos. Hemos ido en otras ocasiones hasta México, que no vayamos a Purwande. Entonces, nosotros les vamos a garantizar el transporte, desde luego la alimentación, y desde luego que vamos a ver cómo apoyamos a cada uno, porque sé que pierden su día de ir a trabajar, de cuidar sus vacas, etc. Nosotros les vamos a alivianar ahí para que no tengan ese pendiente. Nosotros. Yo no sé los demás. Nosotros sí. Nosotros vamos a responder con los que vayan con nosotros, con los que nos vayan a apoyar a nosotros. Ese día vamos a elegir a un consejero y a una consejera. El domingo les vamos a decir con toda claridad quiénes son nuestros candidatos. El domingo. Hasta el domingo en el autobús les vamos a decir quién. A quién vamos a apoyar. Les van a dar dos boletas. Una para votar por un hombre y otra para votar por una mujer. Ayer, hasta ahorita ya tenemos a nuestra candidata mujer. Hasta aquí está la compañera Alejandra Galicia. Ella va a ser la representante de las mujeres. Actualmente trabaja ahí en el DIV. Municipal es promotora. Pero estamos buscando quién de todos los afiliados hombres puede ser el candidato hombre a dirigente Morena o consejero de Morena. Pero eso el domingo temprano ya se los tenemos resueltos. Le decimos a quién hay que ayudar. Les van a dar dos boletas. En una van a poner el nombre de la mujer por la que van a votar. En este caso Alejandra. Y en la otra van a escribir el nombre del hombre por el que vayamos a votar. Yo estoy buscando al mejor perfil. El que más nos pueda ayudar. De mujeres considero que es mi comadre Alejandra la que mejor nos puede ayudar. De hombres estamos viendo todavía quién. Pero eso antes de las votaciones se los decimos el domingo. Aquí lo más importante es que decidan acompañarnos. De cualquier manera Yuri, José, Lupe van a visitarlos nuevamente de aquí a mañana o pasado. Para llevarles su pase de entrada. Porque para entrar a esa asamblea ocupan ustedes llevar un pre-registro, un gafet con su clave de rector. Para que ya pasen más rápido al salón en donde va a ser la reunión de furbandio. Entonces le vamos a mandar a cada quien personalmente a su casa el gafet o el documento con el que van a entrar a esa asamblea. Entonces, pues ayúdenos. Se los dejamos también a su decisión. Hay 35 personas aquí de 46 que son en esta comunidad. Porque aquí hay mucho, mucho militante. Aquí había casi 50. ¿Cuántos son? ¿Pueden decirme tanto? Yo abro el tiempo. Usted me hace 47. ¿Ve? Pues son 47. Fíjense. Aquí militantes de Morena. Toda la demás gente no se ha registrado. Ya en enero vamos a abrir el registro para que se afilien a Morena también. Nosotros nos vamos a afiliar también en Morena. Pero estos 46, 47 ya pueden participar el próximo domingo. Quienes no están en esa lista o no escucharon su nombre no pueden participar. Por ejemplo, tú vea Yolita. Yolis no aparece. Sí, sí. Ah, tú sí apareces Yolita. Tú votaste por López Obrador. Eso. Qué bueno.